y bienvenidos a todos como están espero que estén bien yo estoy muy bien y estamos acá con machinarium que dijimos que hace un tiempito le vamos a subir y bueno aquí estamos con la primera parte de el juego completo de machinarium ya el menú como verán es muy original bueno vamos a explicar básicamente a qué va el juego el juego se trata sobre bueno una especie de sociedad futurista no donde ya los robots tienen su propia civilización y nosotros la misión principal que tenemos es recatar a nuestra amiga que unos maleantes se la llevaron se la secuestraron y nosotros tenemos que ir a rescatarlo así que bueno empezamos esta esta aventura está donde podemos ver que hay mucho que es muy linda la estética del juego y bueno los creadores de este juego son los chicos de amanita design que la verdad que hacen muy buenos juegos de estos de aventura gráfica que por lo menos a mí me gusta mucho y bueno largaron este juego que es uno de los más más importantes de este género de aventura gráfica y de los puzzles y uno de los más venerados por la crítica como verán bueno nosotros lo que tenemos que hacer es interactuar con este personaje e ir buscando cosas en el mapa para interactuar también con los distintos personajes como verán a ver puedo buenísimo ahora yo tengo que darle esto a la ratita para que me vuelva el bracito a no la pierna y ahora acá podemos seleccionar la la idea más o menos de cada nivel una pista y bueno acá podemos ver que el bracito está en este charco así que tenemos que recuperarlo y para recuperarlo vamos a y mantarlo pues como es de metal el imán va a surtir efecto y bueno se come la soga cual espagueti y vamos a poder combinar fíjense que podemos combinar en este caso el imán con la soga así que vamos a bajar un poquito esto así podemos alcanzar y la revolvamos y ahí está nuestro bracito y pasamos para el otro lado bueno nosotros básicamente teníamos ganas de subir este juego porque bueno primero antes que nada a nosotros nos gustan mucho los puzzles y los juegos que son así distintos por así decirlo con respecto a lo que subimos siempre o a lo que se sube generalmente y nos parece que machinarme es la opción perfecta para empezar con esta tendencia que queremos generar en todos ustedes y bueno acá podemos ver un guardia que solicita el paso por el puente y el otro guardia se lo concede ya que es un colega y a ver qué pasa si nosotros pedimos de pasar por el puente no nos deja no deja pasar robots como nosotros así que hay que rebuscárselas y como veo que tienen un sombrerito parecido a un cono vamos a agarrar un cono y a pintarlo con esta lata creo que con esto ya es suficiente ahora si y ahora esa lamparita que tienen los policías característicos fíjense que en la idea lo dice un cono y una lamparita y para hacerlo vamos a subir pero no las tenemos que arreglar no bajarnos agarrar esto ah no creo que ya llegamos ahí estamos lo sacamos nos tiramos y lo podemos combinar y ahora podemos intentar a ver si nos dejan pasar podemos pasar por el puente si pasamos totalmente inadvertido como policías vamos a llegar nos caímos y bueno vamos a explorar un poco este lugar a ver cómo podemos salir de acá bueno vemos que un garro pasa por allá a partir de esta de esta palanca así que bueno vamos a empezar a explorar un poco a ver la idea de este nivel es alcanzar este esta trabita amarilla que calculo que va a servir para las vías así que vamos a ver alguna forma de poder treparnos por esta por este tubo vamos a probar a ver si ahí podemos a ver amigo subir las escaleras vamos a ver si agarramos la trabita y nos caemos vamos a poner la maneja esta como aparece acá acá abajo así como ven podemos interactuar desde abajo para la palanca así que bueno tenemos que poner en alguno de estos dos lugares y para que vaya a nuestro favor calculo que va a tener que hacer para el otro lado ahí estamos vamos a sacarle las rueditas y vamos a bordo del espresso de los frutitos violetas hay un ruido ese es uno de los maleantes que tiene nuestra amiga que al parecer es bastante glotón y fíjense que este no es solamente el que el que secuestró a nuestra amiga sino que también nos hacía la vida imposible desde pequeños y se escapa sin dejar rastro así que bueno ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia el lugar donde está donde se acaba de ir el maleante fíjense que con a partir del ganchito este que hay acá arriba así que bueno deberíamos ir probando vamos a ver si con este botoncito se abre y acá hay una llave que para algún futuro nos va a servir ahí estamos así que bueno vamos a chusmear esto y bueno como verán acá selecciona el destino del ganchito este fíjense que primero lo que hace es baja después pega una vuelta y después queda inmóvil así que vamos a probar para que vean ustedes primero agarra después da una vuelta y va a haber que invertir los controles porque si no la primera vuelta ya nos vamos a quemar básicamente así que bueno vamos a intentar de engañar un poquitito este aparato y para eso me parece que vamos a tener que subirnos a este lugar porque por algo hay un soporte ahora si vamos rápido hacia el hacia el carrito ahora si muy bien y para eso está la llave maestra y ahora podemos invertir los controles a ver que tal y ahí está y conseguimos lo que queríamos se dañó un poquitito el sistema y fíjense que ahora la vuelta la da por atrás no por adelante y eso nos va a ayudar a escapar así que bueno si damos una vista acá vamos a intentar arreglar esto y a ver si tenemos que cambiar algo de las vueltas primero la vuelta después baja no ahora si tenemos que ir rápido y ahora va a pegar la vuelta y podemos saltar por acá no 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 y no pero